ahora vamos a ver jack lemon en un bote de 13 mililitros a un 10% de aroma en una base 50 pg 50 vg y con 7 días de maceración el fabricante nos indica que esto es un aroma compuesto por el limón lima anís mojito y un poco de mentol y nos recomienda entre un 15% y entre 3 y 5 días de maceración pero tengo 7 bueno lo tengo aquí vamos a pegarlo esta loma está tremendo pero es tremendo como la mayoría de los detalles notas pero todo muy bien balanceado notas el anís notas el mojito notas la lima el limón y es un aroma poquito fresco supongo que será por el toque de mentol y es un aroma que es cítrico pero el toque de mojito alucinante es alucinante no tiene casi dulzor y que queréis que os diga que este es otro de mis líquidos de cabecera entre este es el reza style y el heisenberg y el colonel gustar y el jack de ripple el jack de apple ya hice la revisión y también es un aroma cojonudo pero los que más me gustan ahora mismo que he probado son el reza style el jack lemon y el jack de ripple tengo que probar todavía más ah bueno miento y el clarata también me gusta pero los de cabecera cabecera es este y el este el jack lemon el reza style y el y el heisenberg y el otro el jack de ripple luego tengo favoritos que son buenos favoritos que me gustan el clara t y el black and blue que también está también están cojonudos